La verdad es que yo siempre estoy un poco al margen de esas cosas, porque no me miro mucho el periódico ni las noticias, pero más que nada me gustó mucho el ver que tanto trabajo que había hecho antes tiene su recompensa y que me lo pasé muy bien jugando y eso se disfruta. Bueno, este partido yo creo que aquí ya tendremos todo el tiempo nosotros y será especial porque la gente de aquí se motiva mucho para entrenar y para apoyarnos con la realidad de igualidad que hay con la gente de Berife que creo que es un partido bueno y que lo hacemos. Y a partir de allí pues pasarnos el balón bien e intentar correr nosotros porque en los últimos partidos hubo hemos fallado un poco de eso, que hemos perdido un poco la fluidez en ataque y queremos recuperarlo, pero bueno, intentaremos que no entren en el ritmo ellos de correr y anotar que es el ritmo que les gusta y que no es el ritmo. Yo creo que toda la temporada tiene altibajos, igual estamos pasando un momento malo, pero también mirando la clasificación veo que igual los muchachos que encuentran a uno, pues seguimos desempatados o a un partido del tercero. ¡Suscríbete al canal!